Bienvenidos a mi canal soy GamerDani y aquí estamos en un nuevo capítulo de Kingdom Gear 3 chicos bienvenidos a la recta final como vimos en el anterior capítulo pues parece que se están entrelazando ya las historias se estaban preparando para la batalla final o el viaje final o algo así una misión final vale y hoy vamos al mundo final vale hoy ya no nos cabe otra y lo que quiero es que creo que es aquí no esperar chicos es que estoy un poco perdido vale estoy un poco perdido no me lo tengáis en cuenta vale pero si es ir aquí vale así que quieres pues si quieres iniciar el viaje sí así que vamos para allá ya sabéis la nave no la toco no vamos para el último mundo y vamos a ver lo que nos da tiempo hoy hacer o no hacer vale a ver lo que nos da tiempo ya sabéis capítulos no son capítulos tan tan locos pero pero es el final y entre historia y puede que se me alargue más o puede que se me alarga la de meni intentaré que sean 20-30 minutos y vamos a ver si llegamos al mundo vale como veis esto es súper épico bueno más o menos súper épico vale sí Barrigo sigue y así que irán irá genial vale es lo que nos da tiempo entonces di cuenta que el otro sea así que me las disごed. Wowego我們 es genial сказала Constitution ahí traje la carne a alguien que llegue el trabajo apochado sube el que te refiero esto esnos vamos por aquí que hay que ir a la derecha intentar ir a la derecha bueno casi te lo guían vale si te fijas los humis, el dinero, los coins, los puntitos estos nos lo guían ahora puedes ir a una nueva zona de ubicación en el mapa, en serio? ando perdido vale? vamos por ahí y por aquí salimos, creo creo yo espero no ser un fail otra vez este episodio vale? ando perdido y no sé por dónde es, no sé si me he metido otra vez por el mismo lado vale? ando un poco perdido creo que sí que me he metido de nuevo por el mismo lado y me estoy dando lo suerte es que medio no me están dando, bueno la suerte es que me freno y no mola chicos, vale vamos hay que ir por aquí a ver si salimos por algún lado interesante, vale? ahí te indican ir por un lado vale? que sea guay vamos, bueno en serio no veo el agujero habrá que ir subiendo para arriba, ah mira aquí hay otro muy grande de estos, así que vamos a entrar, entramos y a ver si nos lleva a algún lado vale? bueno al lado que quiero ir, vale? estoy un poco perdido no lo tenéis en mal, no lo tenéis en cuenta, otra ubicación y guay! que pasa estamos yendo bien o no? hay un bostro no? what the fuck? esto no me acuerdo este no me acuerdo espero poder con él sin subir de nivel y estar feileando aquí como un mamón eh? porque encima es que intentándolo esquivar y me lo pegan eh? bueno puede que sea fácil derrotarle vale? no tiene mucha puede que sea fácil vale? no os voy a mentir pero la cosa se complica eh? la cosa se complica la 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 y le estamos quitando muy poquito si os fijáis vale? vamos bonificación 10.000 puntos que dices? que nada dices he hecho yo? vamos no sé estoy haciendo bonificaciones por ahí a top tip lane vale? pero no tengo ni idea por qué chicos ehh what the fuck? no tengo ni idea por qué doo 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 daeeeeeeee2 vale? vamos Νo te dejes dar! NO TE DEJAS DAR!! NO TE DEJAR DAR NO TE DEJAS DAR!! Vamos, 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 pegarle, 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 venga, vamos, 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 ahí vamos, con los pelos, con los pelos. Ahí estamos, bonificaciones, up to clip game, le voy a destrozar chicos, eh, me estoy destrozando y me van a dar una puntuación de la leche, una puntuación de la leche. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 a esa hay que darle, vamos, 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 destrocemos un poquito, vamos, 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 tú puedes ahora, tú puedes, 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 vamos, voy a tardar media hora aquí, pero bueno, qué se le va a hacer, chicos, es el maldito minijuego, a lo mejor si hubiera mejorado la esta, a lo mejor, esto sería más rápido, no os voy a mentir, ¿vale? Pero es lo que toca, es lo que hay, ¿vale? No lo toméis a mal, no lo toméis a mal, vamos, 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 le falta nada para caer a esta nave, ¿vale? Si os fijáis en la barra, le falta nada, 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 pero no me acordaba que hubiera un enfrentamiento a una nave, menos mal que no es muy difícil, tiene poca energía y relativamente lo estoy haciendo rápido, ¿vale? Relativamente, relativamente, vamos, 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 que nosotros podemos, 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 y nosotros podemos, vamos, 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 ahí está, ahí está, ahí está, chicos, le hemos destrozado, espero que no salga otro bicho más, espera, espera, que pasa, que pasa, que pasa aquí, dos barras en vez de una hora, increíble, me ha costado hacer el primero, este ahora me va a costar el doble, no se yo como lo voy a hacer, vale, y encima es que tiene más, es que ya no es que digas, es que es más fácil de esquivar, sino que tiene más láseres, más cosas, y más me van a pagar hostias con todos los lados. Más sobre sí, todo, si no llevo niveles, vale, pero bueno. Vamos, vamos, esquivar, 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 väl afterwardon, bueno, he quitado algo bastante, vale, espero que no sea un episodio simplemente de navegumí, vale, porque no me molaría, vale, espero que no haya ninguna fase más de esto, de navegumí, vale, vamos 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 destecemos... por favor esto hay que destrezar, vamos 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 otro fuera obtener vale, genial. Vamos, 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 vamos a por este. Vamos a ver si le destrozamos, destrozamos y destrozamos. Vale, guay. Este maldito, 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 destrozate, destrozate, destrozate. No sé el queso destrozar. Ahora sí, destrozadito, vale. Vamos, 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 vamos a destrozar, vamos a destrozar. Tengo modificación por todos los lados, vale, chicos. Así que guay. Bueno, le falta una barra. Parece que ahora le estamos quitando más, que le hemos quitado sus, sus estos, sus defensas. Parece que le vamos quitando más rápidamente, o eso, creo. O sea, a lo mejor estoy confundido, vale. Pero bueno, no lo toméis a mal, vale. Eh, guay, genial. Uoh, ostras, qué narices. ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que tengo? No tengo ni idea, vale. No sé, no lo sé lo que es, vale. No sé lo que era eso, vale. Eh, guay. Creo que es la primera vez que me sale y si me ha salido, pues no me ha llamado la atención. Es que lo de la nave de gumi no me llama demasiado la atención, vale. Vamos, 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 que le falta nada, que va a caer, que le cae, que cae, que cae, que cae. Vamos, vamos, vamos. Y ahí, ya. Creo que acabamos con él. Bien, genial. Lo conseguimos. ¡Lo conseguimos! ¡O lo conseguí! O como lo queréis decir. ¡Guay! ¡Recordad! ¡Guau! ¡Anda que no nos han dado! ¡No subimos de nivel! ¡En serio! ¡Guau! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡La necrópolis de las llaves espar! ¡Vale! ¡Vamos allá! ¡Después de casi 10 minutos mandando marcianitos! ¡No nos cabe otra! ¡Ir allí a la llave de la necrópolis de las llaves espadas! ¡Vamos a llegar en cualquier momento! ¡Vamos! ¡Vamos allá chicos! ¡Tenemos que ir sí o sí! ¡Y como mola! ¡Como mola! ¡Como mola! ¡Como mola! ¡Pero bueno! ¿Qué se le va a hacer chicos? ¿Qué se le va a hacer chicos? ¿Qué se le va a hacer? ¿Qué se le va a hacer? ¿Qué se le va a hacer? ¡La pantalla de carga! ¡Y llegamos al último mundo! ¡Se supone! ¡O supuesto! ¡Último mundo! ¡Así que vamos con cuidado! ¡Cabeza! ¡Cabeza! ¡Y cabeza! ¡Chicos! ¡Estamos todos! ¡No falta nadie! ¡Bueno! ¡Faltan a los que no lo hemos encontrado aún! ¡Pero bueno! ¡Faltan a los que no lo hemos encontrado aún! ¡Pero bueno! ¡Es tiempo! ¡La Queda de Cabeza de Lapera está allá adelante! ¡Uno! ¡Alguien viene! ¿Qué tal? La legendas tiene... La oscuridad que once cubrió el mundo. No sabemos tan poco sobre la guerra de la Keyblade, solo que era solo el comienzo. Si el ruido trae la creación, entonces, ¿qué traería otra guerra de la Keyblade? Cuando la oscuridad cae, ¿serán que nos encontremos con la preciosa luz que la legendas habla? ¿O o será que todas las creaciones se volverán a las sombras? Hoy vamos a recrear la legendas y ver. Pero primero, tu luz brillará mucho más brillante. Debería ser extinguido para que la verdad se vea. Solo cuando tus esperanzas han sido rompidas por la batalla en la batalla, puede que la Key se acabe a los Hearts. Y te rompidas es lo que vamos a hacer. Ha sido cortado. Miquita Es tan... tan buena compasión. Pero nada, hay que pelear. Eh, maldito, no fastidies. Agua para todo el mundo. Vale, Pío Vivo, mágico, vamos. ¡Vamos! 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 Agua, mamá. Para todo el mundo. Y nosotros a lo nuestro, chicos. Aunque hay que decir que creo que no he puesto otra vez en cuestión de decir... ¿La taza loca? ¿Por qué no? ¿Tasita loca? Quiero decir, la configuración creo que al final no la cambié, chicos. Así que no lo toméis a mal, no lo toméis a mal, ¿vale? Vamos. ¿Solo tres golpes? ¿En serio llevo? Porque solo hay que cargarse a lo grande. Vamos. Bueno, nada, quince golpes, veintiséis, veintiséis, veintiocho golpes. No lo sé, chicos. No sé por qué datan muy pocos. Agua más, más. Vamos allá. As del aire. Vamos allá. Y tiro guardia. Vamos a golpear un poco, ¿vale? Bueno, ahí me he confundido yo, ¿vale? Con el tiro guardia. Pero bueno, que se la hace. Vamos a seguir con nuestro amigo. A ver, al Asher Gumi. Estamos en el nivel 40. Genial, brutal. Nivel 40, bien. Bien. Vamos, 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 vamos. golpeamos 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 no justamente donde no tiene que golpear ahora tenía que golpearle a este vamos 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 ahora que tú puedes venga vamos con las espaditas y me dejan agua cura es verdad no he configurado mis botones vale chicos así que no lo toméis a mal pero bueno hay otro fuera otro fuera bandera pirata vamos a destrozar un poco más incluso más rápido por lo menos esa sería la idea fundamental ir destrozando más rápido y cogiendo más nivel y va que chuta chicos vamos con el tío vivo mágico a ver qué tal total ya que lo tenemos porque no utilizarlo no vamos allá y para fuera un 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 1, 2, 1, GO! Tren mágico, pues venga, vamos con el tren mágico, porque no, no? Vamos a ver si golpeamos o como la... Oh guay, esto mola, esto mola, esto mola, esto mola, esto mola, esto mola... Vamos, 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 cárgatelos, cárgatelos... Vamos, vamos, vamos... Vamos, vamos, vamos... Ostras, ostras, ostras... Esto es genial, el tren mágico ha salido muy pocas veces, la verdad... Pero es que está súper sentado, eh... Pero bueno, esto es para un montón de enemigos, realmente... Vale... Vamos, 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 vamos... 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 Genial, brutal... Chicos, no sé ni cuándo lo he hecho o lo que he hecho, pero brutalísimo... Vale... Voy a ver... Mantén pulsado el círculo en el aire del planeador para cubrir grandes distancias en el mundo a toda velocidad... Vale... Eh... Me mola... Me... Me mola, la verdad... Me ha molado... Eh... No os voy a mentir... Y me mola mucho... Me mola mucho lo que ha pasado... Eh... Vale... Por donde es... Por ahí... No tenemos mapa... No tenemos nada... Vale... Pero antes de nada, chicos... Tengo que mirarlo, vale... Eh... 48... Estoy mirando, vale... Estoy estudiando... Pues nada... La de Cherry... Podemos meter aquí la de Namorana... Vale... Esto mientras se queda así... Porque objetos prácticamente no utilizo... Este no tiene nada nuevo... Vale... Eh... Si... Lo de las habilidades... Configuración... Chicos... Es algo que se me olvidaba... Eternamente... Vale... Se ha olvidado mucho... Y... Bueno... Eh... Que tenemos aquí cositas ricas... Agua más más... No tenemos... Quiero decir... Cura más más... Aéreo... Que tenemos... Aéreo más... Vale... Electro... Prefiero electro más más... Y agua... Pues... Pues la verdad... A ver... Prefiero agua más más... Vale... Por lo menos dejarlo puesto así... Pero bueno... Me da a mi... Si hay un punto de guardado... Lo voy a dejar justamente por aquí... ¿Por qué? Porque así puede cortar bien el episodio... Sé que este episodio se puede quedar cortito... No os lo voy a mentir... Pero... Y hay un punto de guardado... Así que... Lo voy a dejar por aquí chicos... Ah si... Lo de las habilidades... Eh... Que... Para eso me había metido yo... Bueno... Me había metido para eso... Realmente... No sé... Pero... A ver... Yo quiero mi habilidad... Es que es súper clave... Vale... La de... La doble impulsa aéreo... Planeador... Planeador... Quiero planeador... Vale... ¿Por qué? Porque ahora puedo hacer esto chicos... Puedo volar... Siiii... Estamos en el mundo de Peter Pan... Podemos volar... Podemos ir volando a todos los lados... Que está súper chetada esta planeador... Vale... Pero bueno... Mola porque te permite buscar los mundos... Y toda esa movida... Vale... Pero bueno... Voy a mirar antes de meterme ya en tareas... Porque dejo el capítulo por aquí... Vale chicos... Eh... En el siguiente continuaremos... No os voy a mentir... Y dejo el capítulo por aquí... Joder... Todo lo que hay... Y que no he hecho ni caso... Vale chicos... Con perdón... Pero... Todo lo que tengo... Y no he hecho la mitad ni caso... Vale... Lo de las... Nuevas estas... Estaba mirando a ver si tenía algo para aumentar los pH... Y cosas de esas... Pero parece ser que no... Vale... No hay ninguna tienda por aquí para comprar... No... Pero bueno chicos... Voy a guardarlo justamente por aquí... Y... En el siguiente capítulo... Seguimos esta aventura... Vale... Porque entre la nave Gumi... Y esto... Pues creo que se me ha ido el capítulo un poquito más largo... Eh... Es corto... Vale... Pero bueno... Vamos parte por parte... Vale... Así que... Dejo el capítulo por aquí... Espero que os haya gustado... Si ha sido así... Like... Comentar... Suscribiros si no lo estáis... Compartir el vídeo con vuestros amigos... Amigas... Y todo el mundo que queráis... Y que decir más... Que bueno... Nos vemos en el siguiente capítulo con más... Y mucho mejor... Adiós... Gracias...